El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, advirtió a normalistas que no hay vuelta atrás en el tema de las plazas, esto al sostener que hay una ley que se debe aplicar y cumplir. Ya es por ley, ¿verdad?, estas circunstancias, y que, bueno, pues yo creo que lo importante aquí en el caso de los normalistas es tratar de darles una oportunidad en cuanto a conocimientos, en cuanto a herramientas, para que no sean en automático, sino sean ya con la nueva reglamentación. Por otra parte, el mandatario estatal se refirió al trabajo que lleva a cabo la Contraloría del Estado respecto a las denuncias por daño al erario público. Yo espero que esté haciendo su trabajo correctamente la Contraloría, que aporten las diferentes dependencias, porque lo único que nosotros pretendemos es delindar responsabilidades. Lo único que queremos es, hay un déficit, hay un quebranto financiero, en donde nosotros no podemos satanizar también previamente, ni irnos a la cacería de brujas. Demandó una explicación de dónde quedaron los más de 4.200 millones de pesos que se tradujeron en deuda. Pero sí que nos digan por qué el endeudamiento, en dónde está, por qué no se aplicaron los recursos federales que enviaron etiquetados para municipios, para diferentes actividades del Estado, por qué la deuda con los diferentes constructores, proveedores. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ya lo demás, si hubo alguna otra situación, obviamente nosotros estamos tratando de aportar lo más que podemos para que sean las autoridades competentes las que determinen si hay algún ilícito o qué es lo que pasó. Pero la población debe de saber fundamentalmente. Para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.